En este año, las empresas distribuidoras vamos a recibir 49 mil millones de pesos de transferencia corriente. Se van a invertir, no, 44 mil, disculpa. Se gastaron en el proceso de liquidación de CD unos 3 mil millones y el gobierno tiene programado hacer inversiones con fondos internacionales por 10 mil. Esos son 59 mil millones de pesos total. Todo esto está en el capítulo sector eléctrico en el presupuesto. En el año anterior, en el 2019, el anterior gobierno destinó en la transferencia corriente 33 mil millones de pesos. Pero entonces abrió una línea de crédito que después convirtió en deuda pública por 30 mil millones de pesos más. Pero entonces, en adición, no le pagó a los generadores por 39 mil millones de pesos más y emitió un bono, lo convirtió en deuda pública y al final de cuentas, el déficit del sector eléctrico fueron 109 mil millones de pesos. Lo que pasa es que no transparentaban y hacían, como dice un gran amigo que hoy es superintendente de bancos, hacían un cucaramácara financiero. En el año 2020, en el año de la pandemia, exactamente pasó lo mismo. Y el déficit real fueron casi 75 mil millones de pesos.